¿Qué es la Escuela 85? ¿Qué es la Escuela 85? Desde el primer momento, desde la lluvia de ideas, desde que comenzamos a pensar el proyecto, siempre se involucra la comunidad. Ellos se sientan conmigo y con los chiquilines y somos nosotros los que escribimos el proyecto y lo vamos llevando a cabo en todos los pasos juntos. ¿Y anoche fue esa la etapa que se cumplió? Claro, nosotros ahora comenzamos con la ejecución del proyecto y lo que nos reunimos a hacer fue un itinerario de lo que nosotros vamos a ir haciendo en el Corre del Año. Es un itinerario tentativo, un cronograma tentativo. Porque en el año 2015, bueno, como ustedes saben, esta escuela, la Escuela 85, tiene el Museo Escolar Rural, ¿verdad?, que funciona desde el año 2004. Sí. Para que la gente pueda venir a pasar el día, a que a su vez visite el museo y con los chicos y con la comunidad poder hacerse de guía turística para que ellos conozcan toda la zona del perdido. Y bueno, y ya llamamos a más gente para el museo. Eso es lo que hemos ido, recién está en pañales, ¿no? Estamos comenzando a pensarlo, ¿no? Y CLAY lo que nos da es apoyo económico y un seguimiento, ¿no? Correcto. ¿Cuándo sería o cuál sería el plazo para presentar el proyecto? El plazo, o sea, para la inauguración nosotros lo pensamos para septiembre ya. Correcto. Pero previo a eso, ¿tiene que ver si CLAY decide apoyar el proyecto? ¿Pregunto? Claro, exactamente. O sea, CLAY ya nos apoyó porque, claro, nosotros estamos en la etapa de ejecución. Ya vamos por la etapa tres, por así decirlo. Lo comenzamos a principio de año, viendo qué hacíamos, cómo lo hacíamos, y CLAY en realidad nosotros nos convocó, al ser una escuela que ya había trabajado muchos años, este nos convocó para ver si queríamos seguir. Correcto. Maestra Antonella de Voto, gracias por el tiempo, por la información. No, bueno, muchas gracias, le agradezco yo. Este es el primer año que trabajo en este tipo de proyectos y estamos muy contentos. Y bueno, adelante con la comunidad de Los Altos.